En esta ocasión estamos presentando un Mercedes-Benz de 1967, 230 S, perdón, sedán, color blanco perla. Es un vehículo muy especial, puesto que no es la versión convencional, sino es la versión de lujo que venía con los faros alargados. Es un carro muy lujoso, un carro muy especial, que tiene un motor muy grande, como vamos a ver a continuación. Y como ven, está en perfectas condiciones, salvo ciertos pequeños detalles de lo que es tintura, ya que con el uso se pueden ir dañando. Tenemos un carro muy amplio, un auto muy, pero muy lujoso. En un momento vamos a ver el interior. Cuenta con sus copas originales, en las cuatro llantas. El estado de conservación es muy bueno. Tenemos las marcas, tenemos todo en su lugar, como debe ser de acuerdo al original. Este auto, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se dice la leyenda de que los alemanes al contar con motores excedentes de los aviones los empezaron a poner en estos autos. Y es por eso que tienen motores grandes. Quizás en este año del 67 ya no haya los motores que fabricaron para los aviones, pero todavía conservan ese tamaño los motores. Entonces, vamos a ver el interior. Como ven, está todo muy bien conservado. Tenemos dentro del tablero, bueno, aquí tenemos un protector del tablero que viene con su madera original, como pueden apreciar. El tablero es un tablero original, con su bloqueo. Ahí tenemos sus paneles de contadores. Ahí tenemos el velocímetro en forma vertical. A mano derecha tenemos la presión de aceite, que marca 1, 2, 3. La temperatura del agua, que marca en la parte de aquí. En la parte inferior tenemos gasolina, está apagado. Acá tenemos algunos LEDs de contacto, de freno de mano y de temperatura, si es que hubiera algún sobrecalentamiento. Aquí tenemos los contadores de millas, que sean kilómetros que se han recorrido. Este es el indicador de las luces, los alta, los baja. Acá tenemos el pared limpia para brisas. Acá tenemos un freno de mano. Puede bajarse de esta manera, o se ubica así. Tenemos también el que abre el capot. Que vamos a ver un momento más, el capot ya ha cedido. Como todos los autos alemanes y europeos, tenemos que... Siempre se abre mediante un dispositivo desde el interior del auto, no como los autos americanos. Tenemos aquí el LEDs, focos que prenden para poder iluminar su foco original con el sistema para evitar que se nos ciegue con las luces. Así es que estamos conduciendo de noche. Como vemos, el estado de conservación del auto es bastante bueno. Con sus tapices originales, tapices originales alemanes, muy cotizados. Podemos tener un apoyabrazos también aquí. Como vemos, igual en la parte inferior tenemos un apoyabrazos. Y acá vemos algo muy peculiar, que es que denota el buen estado de conservación. Que son sus manuales originales del carro en su estuche original. De Mercedes Benz, como podemos observar. La radio que vemos en ese momento también ahí, es una radio original con la que venía este modelo. Para poder hacer buen trabajo. ¿Sí? Vamos a pasar a continuación a ver el motor. Y vamos a ver también el estado de sus puertas, puertas sólidas. Que no tienen ninguna debilidad con respecto a los autos modernos que presentan unas puertas para nada. Para abrir este capot se requiere jalar el seguro aquí y simplemente aperturarlo de esta manera. Bueno, como estamos viendo, estamos viendo un motor en línea. Son seis cilindros en línea. Falta un poco de limpieza quizás, pero bueno, está en su estado original al 100%. Tenemos un doble carburador. Esto es a lo que me refería con un motor de avión. Tenemos un gran motor, un big block. Como estaba explicando, tenemos un motor 6 en línea, muy poderoso. Con un doble carburador, Zenit. En este caso, una marca reconocida alemana. ¿Sí? Eh... Es un bloque mediano. Con todos sus aditamentos originales. ¿Sí? Incluido el radiador. Y sus disipadores. Muy bien. Es un buen motor. No calienta mucho. Justo acabo de regresar de probarlo. Y la temperatura es lo normal. Cuenta con aire acondicionado. Estos modelos ya empezaron al ser de lujo a incluir este aire acondicionado. Aquí tenemos una placa original de las características del auto. Muy bien. Vamos a cerrar el... Sin ningún problema. Hay que soltar el segurito acá. Y podemos proceder a... Cerrarlo completamente. Y tenemos un cofre cerrado con un inconfundible lema y símbolo de lo que es Mercedes Benz. Muy bien. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vehículo. Que es una maravilla. Es una maravilla. Y conducirlo es un placer realmente indescriptible. Hasta la próxima. Gracias.